¿Qué tal familia? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a hablar sobre los alimentos, así que quédense pendientes, compartan el video. Bueno, si ustedes de esos que de pronto no saben qué tipo de alimento deben consumir en su preparación o en su dieta, bueno, les voy a decirles que hoy les traigo 10 alimentos que aportan un gran valor biológico en nuestro cuerpo y que debemos consumirlos en nuestro día a día, en nuestra preparación, en nuestra rutina, etc. Muchas personas los matamos la cabeza o los modificamos pensando qué tipo de alimento en realidad debemos consumir y o que cuáles son los mejores y que a veces terminamos haciendo las cosas mal, de pronto por no pensar o por no saber cuáles son los alimentos que se consumen para una ganancia de masa muscular. Bueno, hoy les quiero compartir 10 alimentos que aportan un gran valor biológico en nuestro cuerpo. Así que vamos, alimento número 1, la carne, alimento número 2, el pollo, alimento número 3, el huevo, alimento número 4, alimento número 5, la avena, alimento número 6, frutos secos, alimento número 7, verduras, alimento número 8, grasa, grasa saludable, alimento número 9, granos, integrales, integrales, alimento número 10, proteína del pollo. Así que son alimentos que representan ese gran valor biológico en nuestro cuerpo y debemos utilizar o comer esos alimentos porque a veces uno se pone a consumir alimentos de cargamento en un sol y ahí es donde jugamos, tallamos, tallamos el proceso. Son 10 alimentos que son muy buenos y que son saludables y que aportan un gran valor biológico en nuestro cuerpo. Así que mi gente, espero que consuman alimentos buenos, alimentos sanos y que realmente lo que consuman sean cosas buenas, proteínas, grasa, carbohidratos, cosas buenas. Así que gracias, nos vemos en un próximo video, espero que el video les guste y como una cosa buena para que crezcan, pero con masa muscular magra. Así que nos vemos en un próximo video.